Un saludo mis grandes amigos, soy Absalom San Clemente, estamos aquí en las Islas Británicas ya comenzando prácticamente la temporada de invierno y quiero hablar algo importante que de pronto nos va a servir a todos los que somos profesionales de la psicología como punto de referencia y como punto de análisis yo ya ejercí todas las formas de trabajar la psicología, trabajé mucho el conductismo lo aprendí en la Universidad de Manizales el cognitivo conductual que es el que están manejando en este momento más que todo en casi todas las universidades y el psicoanálisis lo estudié y lo trabajé también lo que es la gestal también la trabajé y el humanismo también lo trabajé ahora estoy en la psicología transpersonal son como eslabones, son como pasos que uno va ejecutando y que tiene que experimentar y que tiene que estudiar y trabajar para poder hablar de lo que es la psicología transpersonal la psicología transpersonal prácticamente yo creo que es la que cumple después de haber experimentado los otros sistemas psicológicos el requisito real de lo que es la psicología y la psicología es el estudio del alma las universidades no estudian el alma, estudian la personalidad estudian el mundo externo pero no se van a ese tema porque siempre lo han dicho de que forma podemos estudiar algo que no vemos como podemos medirlo, observarlo, cuantificar bueno mis queridos amigos el alma es una energía una energía poderosa, inteligente, individual que viene del cosmos esa energía se está manejando en este momento y está argumentada desde la física cuántica no tiene sitio, no tiene nombre, no tiene espacio pero nos compone prácticamente nos permite tener esta experiencia de vida mis queridos amigos entonces hablemos un poquito de los procesos terapéuticos porque los procesos terapéuticos del cognitivo conductual del allestal, del psicoanálisis del humanismo no llegan sino hasta cierto nivel y porque no trascienden al mundo espiritual porque no trabajan lo que realmente es la psicología a ver mis queridos amigos yo quiero comentarles cuando uno hace un proceso terapéutico el que sea pues normalmente se remite al pasado ahí en ese primer momento puede ser el mismo psicoanálisis vamos a remover de un archivo de algo que ya no existe vamos a escarbar vamos a visualizar porque la mente tiene un registro tiene un archivo y va y mira el archivo cuando estaba en dos años tres años cuatro años cinco años en la realidad el pasado no existe el pasado ya es un la misma palabra lo dice es algo que ya no está pasó pero los psicólogos vamos a esas épocas decimos que estamos haciendo un registro de una acción de un comportamiento de una actitud que nos dejó marcado como trauma y que no nos permite vivir en el presente ese registro del pasado bueno eso también yo lo hice pero en la realidad nunca nos han enseñado la universidad la realidad es un presente continuo pasado no existe el pasado pasó el pasado quedó como memoria pero no es un acto o no es un hecho que nos argumente para decir que el presente está involucrado las acciones del pasado ¿qué quiero decir con esto? cuando nosotros vivimos en conciencia nos ubicamos en el punto que es siempre este presente está cambiando es un presente cambiante todo es cambio todo absolutamente es cambio cuando entendemos que todo es cambio entendemos que no hay que vivir en algo que ya no existe porque cambió es más mi cuerpo mi vida mi experiencia de vida en este instante está cambiando somos energía somos campos de energía y la energía se transforma todos los días y a cada segundo el movimiento energético es cambio, 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 cambio si uno se ubica en la realidad comprendiendo como funciona la energía porque somos campos de energía encarnados en un cuerpo no vamos a tener que estar argumentando como hacen los adolescentes que o los mayores que dicen yo tengo este problema y lo argumentan porque mi papá me maltrató o me humilló en la realidad si hubo un maltrato en el pasado pero el pasado ya no está ya no existe en la realidad si hubo una opción pero fue en el pasado y no en el presente el presente es un libro nuevo que tú estás prácticamente abriendo todos los días y está limpio no está escrito con un hecho pasado si tú haces conciencia observas que lo que sucedió como memoria porque no es real en el presente memoria del pasado ya no está tu padre ya no está tu experiencia de maltrato ya no está la vida ya no está cuando le damos aceptación y reconocemos que la energía es simplemente cambio constante realmente no seguimos focalizando la energía en algo que ya no está cuando estamos inconscientes cuando actuamos de forma automática de forma inconsciente pues lógicamente el que es inconsciente se nutre desde su inconsciencia y desde su ego de algo que ya no existe por eso se llama inconsciente no ha observado no ha mirado que el presente es totalmente renovado y que lo que pasó fue una experiencia educativa muy educativa para no repetirla en el presente pero no para yo aferrarme de forma egoica de algo que ya no existe para seguir argumentando una teoría de maltrato o de sufrimiento o yo soy una víctima cuando somos seres de luz cuando estamos comprendiendo que nosotros realmente somos seres cambiantes y que toda experiencia de vida que vamos a tener es educativa educativa es observarla para no repetirla observarla para sanarla en el presente con mis acciones pero no observarla para tenerla como un pegostre toda la vida y justificar mis malas acciones hacia los demás si a mi me maltrataban sigo maltratando a los demás si a mi me insultaban yo sigo insultando a los demás ese es el inconsciente ese es el que precisamente no quiere darse cuenta de que la realidad es que cada día es un día nuevo y que el trabajo terapéutico realmente está en entender en comprender como funciona la energía como funcionan los campos energéticos cambiando 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 porque la energía se transforma cada segundo entonces que me invita la energía a mi a cambiar en el presente mi paradigma inconsciente que ya no existe de un pasado y que me ubique en la realidad que es una renovación constante todos los días y que observe sin juicio lo que ya sucedió para poder renovar en el presente lo que ya he experimentado y no funcionó no tengo por qué estar repitiendo y justificándome porque la mayoría de los hijos se sustentan de forma egoica en algo que ya no está para poder seguir transmitiendo esa información porque son informaciones de actos no adecuados hacia la generación como a mi me violaron yo violo como a mi me golpearon yo golpeo como a mi me insultaron yo insulto la invitación cuál es y cuál es el real trabajo terapéutico ubícate en lo que es en tu realidad estamos en un presente cambiante un presente que se renueva comprender cómo funciona la energía la energía nunca se detiene registra un hecho de 10 años atrás y se sostiene en ese hecho y no lo renueva eso es mentira al instante ese hecho ya dejó de existir y estás en otra experiencia de vida en otro instante nuevo donde tú puedes hacer simplemente una observación de lo que viviste en ese momento entre comillas traumático para en este presente no hacerlo tenías que vivir esa experiencia porque esa experiencia era educativa y era parte de tu proceso nada sucede por casualidad todo tiene un por qué y un para qué para precisamente en este presente no hacerlo por eso no nos justifiquemos mis queridos amigos o adolescentes que el adolescente justifica mucho en sus padres para sus actos de vandalismo de consumo de tóxico o de lo que sea se justifica o se argumenta desde una inconsciencia desde una energía que quiere seguir viviendo el ego y la inconsciencia quiere seguir viviendo en el presente con algo que ya no existe entonces yo consumo droga porque a mí me abandonaron yo consumo droga porque mi papá me maltrató en la realidad ese hecho sucedió pero ya no está en el presente solo el ego y el inconsciente la energía se sigue sustentando y no quiere desaparecer con esa justificación de algo que ya no existe el pasado pasó mi presente es limpio entonces no sigamos en estas teorías inconscientes por eso es tan importante trabajar el mundo de la conciencia ubicarse en el punto cero ni atrás ni adelante sino en el punto cero y entendiendo que todos los días estás renovándote que todo está cambiando ubicarte en el punto de lo que es la energía que es transformación constante todo es transformación constante sencillamente que quiero decir con todo esto el proceso terapéutico está realmente a nivel de espiritualidad a nivel de estudio de psicología real del alma es ubicarte como un campo de energía porque el alma es un campo de energía que está renovándose y que está en un proceso educativo en todas sus experiencias de vida y que el pasado pasó mi querido amigo los otros tipos de terapia que se están usando mil respetos porque yo ya las usé y yo ya las trabajé no te ubican en la realidad de lo que es el estudio de la psicología investiga realmente que es el estudio de la psicología y es el estudio del alma no el estudio de la personalidad no el estudio del inconsciente no el estudio del personaje no el estudio de un programa que ya no existe estábamos trabajando en algo que ya no existe estábamos trabajando en un archivo pero no en un presente no en una presencia no en un hecho real que es el aquí y el ahora estábamos trabajando en un fantasma nutrido en el ego y en la inconsciencia que es el pasado y todos los psicólogos trabajan en eso el trauma del pasado el proceso terapéutico es muy diferente el proceso terapéutico es ubícate en la realidad un presente cambiante punto estás en otras condiciones estás en otro sitio estás en otros ambientes observa sin juzgar aprende del hecho anterior no lo repitas porque sabes que es un hecho que va a causar daño por eso lo tienes que experimentar porque sabes que es doloroso y tienes a tu hijo a tu pareja a tu esposa lo que sea para hacer algo totalmente opuesto porque has aprendido el cursillo destructivo de lo que ya sucedió por eso es educativo no es traumático la gente y el ego lo argumenta como algo traumático si hubo una experiencia en ese momento pero ya no está en el presente ubícate en la realidad entonces ¿qué hace el psicólogo tradicional? le puede dar medicamentos para que no recuerde le puede dar medicamentos para que de pronto evada a su realidad en la realidad el medicamento consiste en hacer conciencia en vivir en un presente en observar ese pasado con amor porque fue un pasado educativo así lo veas muy doloroso y en experimentar otra nueva oportunidad porque todos los días estás en un libro nuevo en el aquí y en el ahora ¿qué vas a escribir cada vez que te levantes? ¿cómo te vas a comprometer con la vida en este presente cambiante que no se detiene? ubicarse en la realidad es un presente cambiante no sustentarse en un fantasma que ya no existe y no argumentarse en que yo soy un bandido soy un ladrón soy un violador porque esto ya me pasó no observa observa que ya no está las cosas como son los trabajos como son la ubicación como es y el estudio real de la psicología como es estudio del alma no del personaje no de la fachada no del mundo externo no de un programa que ya pasó que es inconsciente que está en automático pero que no te pertenece que lo tienes que devolver ubícate en el presente cambiante continuo porque eres campo de energía no eres materia la gente está ubicada como si fuera materia inmutable quieta eterna y el recuerdo del pasado lo tengo en el presente y me estoy torturando estás en una fantasía haciendo presencia de una fantasía porque ya no está y es una gran noticia entender de que el pasado pasó y que no le gastes la energía ni que focalices algo que ya no existe que tienes la oportunidad y dan un presente y hacer una reivindicación un cambio una renovación una apreciación una aceptación de lo que ya sucedió no quedarse sino acepto lo que pasó y lo trasciendo por muy doloroso entre comillas porque el ego es el único que se duele y el espíritu no se duele de nada el espíritu simplemente observa con compasión ese hecho injusto que sucedió ese hecho doloroso que sucedió de pronto viene de otros egoicos inconscientes que no tengo por qué juzgar mis abuelos mis bisabuelos el entorno que estaba en ese tiempo si uno mira hacia atrás el mundo era muy inconsciente y es muy inconsciente y nosotros estamos en este proceso sanador de despertar de conciencia como profesional de la psicología transpersonal por eso se llama transpersonal traspasamos el mundo del personaje personalidad transpersonal al mundo de la conciencia al mundo de la realidad un presente cambiante mis queridos amigos esto es supremamente importante lo que estoy diciendo y lo que estoy expresando no quiero ir en contra de nuestros colegas profesionales de la psicología que están con el sistema antiguo yo le llamo un sistema antiguo y no se han ubicado a trabajar lo que es el mundo psicológico real la psicología es el estudio del alma tres grandes de la historia Sócrates Platón y Aristóteles estudian Aristóteles que estaba hablando él que expresaba él no entiendo porque las universidades no se ubican en lo que decía el padre el primero de los tratados psicológicos Aristóteles decía y lo explicaba que era el estudio del alma y el alma es energía y la energía es cambiante nada se detiene y nada se quedará en un estático es mentira que algo se quede estático todo cambiará entonces es una gran noticia a nivel terapéutico y es una gran trascendencia y lógicamente uno tiene que hacer todos los pasos de trabajar los sistemas que se han inventado hace doscientos años pero no trabajamos el sistema real que nos compone y que no lo inventó nadie que es la energía cuántica universal esa no lo inventó nadie y eso no eso no requiere sino observación el mundo interior es el mundo real el mundo interior es espiritualidad el mundo exterior es una fachada es un traje prestado pero no somos nosotros o sea la personalidad el que se inventa la persona a través de un inconsciente a través de un programa inconsciente no es la persona esa es la realidad no es la persona es un programa aprendido de otros pero no es la persona y donde tenemos que trabajar donde no es la persona o donde realmente está su esencia y el ser que es en el ser interior esto lo dejo como reflexión como análisis no es juicio para nada ni para ningún profesional pero la importancia de vivir realmente en el mundo de la conciencia es supremamente importante en los procesos terapéuticos del alma porque eso es lo que tenemos que trabajar no la personalidad sino el alma hasta luego mis queridos amigos soy Absalom San Clemente gracias